Hola amigos de Facebook y Youtube Aquí con un nuevo video Donde estoy pintando a Pantro Bueno, ya anduve Pintando bastante En lo que serían las partes grises Ahora estaba con la parte De las botas A ver si se puede ver Ahí Estoy dándole Tonalidad de azul Vamos a hacer un poquito Pincel Mis compañeros y yo formamos el vinoescuadrón secreto En alianza con los dinoplatíbolos Del espacio exterior Y nos unimos todos en la batalla Contra Hesley Rex y sus armados tiranos Mientras escuchamos De fondo Algunos temas ochentazos De diferentes series Así que va Va tomando colorcito ya Pantro Con esta pintura acrílica Ya Los botas empezaron a Cambiar de tonalidad A ver Vamos a ir acá atrás Con pliquete esta parte Un poquito de agua Los picos son complicados Hay que dejarlos en blanco Un poquito con el dedo Estamos devolviendo un poquito La vida A Pantro Hay que rejuvenecerlo El último de los picos Se pintan de blanco Y listo Que también me dio Y listo Y listo Y listo